Hola afición Santista, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos contra Tigres, los guerreros se sienten favoritos en los cuartos de final en Liguilla. Pese a que la posición en la tabla les da ventaja a los Tigres de la UAN sobre Santos Lagunas en las eliminatorias de los cuartos de final en Liguilla de la apertura 2021 de la Liga MX, el volante de los guerreros Diego Valdés se atrevió a colocar al equipo lagunero por encima de los felinos y adjudicarse la etiqueta de favoritos para pasar a semifinales, argumentando que el equipo de Armada llega con más experiencia y hambre por jugar una nueva final. Santos se quedó en la orilla del semestre pasado al caer en la final del clausura 2021 contra Cruz Azul, por lo que los laguneros quieren revancha en este cierre de año. En lo personal somos favoritos, se puede hablar y opinar muchas cosas, pero nosotros sabemos lo que nuestro plantel es, nosotros nos vamos preocupando por el rival, pero haciendo bien las cosas eso nos llevó a estar en las finales del torneo pasado, explicó en conferencia de prensa. Sabemos todo lo que representa esta institución y lo que esperamos es llegar una nueva final, hay que preocuparnos más por lo que estamos haciendo y siento que vamos a lograrlo trabajando bien, mencionó. Físicamente llegamos mejor que ellos, ya tenemos jugadores, ya saben jugar Liguilla, jóvenes que han estado en partidos y este nivel marcaron diferencia el torneo pasado, llegamos bien, sin lesiones y estamos al 100% detalló. Valdés mencionó que va a cuidar los detalles por mínimos que sean, pues esto va a marcar la diferencia en esta serie. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo, ¿crees que Santos Laguna llega como favorito a esta semifinal contra Tigres? Gracias. 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 Gracias.